Para este martes 17 de agosto tendremos cielos despejados. Las temperaturas irán en descenso ligero o sin cambios en la serranía y en las parameras. En Guadalajara se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 33. En Molina de Aragón 6 de mínima y 28 de máxima y en Sigüenza 7 de mínima y 28 de máxima. El viento será flojo del norte y nordeste. Gracias por ver el video.